Listo, manguito preparado con chilito, miren, bien rico, bien delicioso y que me cuentan de la manzanita, ahí está, miren con chamoy y chilito miguelito, anímense a prepararlo, es muy fácil y económico, bueno pues para esas de la dieta, que ya ven que me dicen que no, que no, que la dieta, que no sé qué, pues órale, cómanse una frutita. Vámonos. Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Duce Marijuki, gracias por estar aquí y pues vamos a preparar un riquito mango y una manzana con chamoy y miguelito, este miguelito ya lo venden preparado, ya trae limón y trae sal, ok? Bueno, pues primero vamos a, aquí tengo un palo de brocheta, ya se lo metí al mango, si no tienes palitos puedes usar un tenedor, lo voy a cortar porque está muy largo y le vamos a insertar también a la manzana, ahí está. Entonces pelamos nuestro manguito, toda mi fruta ya está bien lavadita y bien desinfectada, este es mango ataulfo. Pero, este, el mango petacón es el que se hace así, pero pues como ahorita en los supermercados no hay muchas cosas como que para que pueda uno estar escogiendo, pues yo encontré este manguito y nos lo vamos a, a sabrosear. No nos vamos a quedar, no nos vamos a quedar aquí con las ganas de un manguito, ok? Bueno, pues ya que lo tenemos así, ya nada más con el cuchillito le damos sus rajaditas, así, así, ahí así, ¿ven? Y pues este se me antoja a mí con, con Miguelito, voy a traer una cucharita. Y lo ponemos en el chilito, bien bañadito, este chile está bien rico. Y así nos queda nuestro manguito. Vámonos con la manzanita. Igual la vamos a pelar. Peladita. Igual le vamos a dar sus rajaditas. Si quieres le puedes poner limón, pero no lo necesita porque el chile ya trae limón. Pues así está la manzanita, le vamos a poner chilito. Ahí así. Y para acabar la desambrosear, chamoy. Chamoy, órale. Órale. Así nada más. Mira nada más, qué ricura. ¿A poco no se te antoja? Mira, pues vamos a entretener a los chamaquitos en lo que está la comida con una rica frutita preparada. Mira. Vamos a morderle. Delicioso. Pues ese es todo, mi gente. Gracias por estar aquí. Suscríbanse. Los que no se han suscrito, los invito a que lo hagan completamente gratis. Gracias por el apoyo a todos. Que Dios me los bendiga y nos vemos en otro videíto. ¡Gracias! 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 Gracias.